Un obispo emérito de la diócesis de Barahona, quien se destacó por su lucha en favor de la sociedad y sus críticas directas a las malas acciones de las autoridades gubernamentales, nació en Cabirmota, La Vega, el 11 de mayo de 1932. Fabio Mamerto Rivas Santos, a lo largo de su vida pastoral, abogó porque las autoridades policiales buscaran otro método para frenar las acciones delictivas, ya que a su juicio, con bala, no se combate la delincuencia. Además, denunció en reiteradas ocasiones las operaciones clandestinas del narcotráfico en Barahona, donde prestó servicios sacerdotales por años. Monseñor Rivas Santos se caracterizó por ser una persona que luchó y amó profundamente a la región Enriquillo, compuesta por las provincias pedernales, Barahona, Bauruco e Independencia, ámbito de acción de la diócesis. Falleció ayer sábado en Jarabacoa, el primer obispo de la diócesis de Barahona. Fue un gran propulsor del desarrollo de la región, bajo cuyo liderazgo fue fundada la Fundación de Apoyo al Suroeste, Fundasur y la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, Ucateba, así como otros organismos del área social de la diócesis de Barahona.